La unidad especial de montaña perteneciente al servicio de montaña de la Guardia Civil participó en el rescate realizado en Marruecos. Se desplazaron al lugar el pasado 5 de abril en un avión del Cuerpo Nacional de Policía. Llegaron al campamento base sobre las 6 y media y de ahí se desplazaron a la zona donde estaban los accidentados, tras media hora de marcha. Una vez en la zona, iniciaron la instalación de las cuerdas para progresar por la pared de 400 metros en el cañón. El rescate duró 26 horas, en las que trabajaron ininterrumpidamente cuatro guardias civiles hasta conseguir sacar las camillas con los dos cuerpos de los fallecidos del cañón sobre las 9 de la noche del lunes 6 de abril. Al día siguiente se procedió a la evacuación de los cuerpos con un helicóptero marroquí, acción en la que también participó el equipo de la Guardia Civil. El equipo de la Guardia Civil que realizó el rescate en Marruecos estaba formado por un brigada y tres guardias civiles. La Guardia Civil que recibía un helicóptero marroquí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!